Che, que bonito este acá está. Ese es un carnaval amarillo. Que máquina, que máquina. Arrimate que canta igual vos, Robert. Que la que canta, che. Ya, Robert. Acá, veniste cuántos kilómetros para ver qué. Que máquina. Vos, no hiciste 500 kilómetros para ver nada. Ahora empieza a cantar como... Ya, déjalo quítito ahí, nada más que lo arranca. Ahí está como guarda, ¿eh, qué? Tiene de buche. Vos, para que no digas que después no... Qué máquina, eh. Buena máquina.